El precandidato presidencial del partido Cambio Democrático José Raúl Molino dijo sentirse satisfecho por los resultados obtenidos en las primarias presidenciales de este colectivo político que dieron la victoria a Rómulo Rux. He estado viendo con mucho interés los resultados planteados en el TER y antes que el Tribunal Electoral llame a nadie, yo reconozco mi 30% y el triunfo del señor Rux como candidato presidencial del partido por ahora, mantengo mi posición de quedarme firme en Cambio Democrático, agradezco infinitamente a los que en 45 días ese 30 y tantos por ciento del partido que me apoyó como la mejor figura, les estaré eternamente agradecido por ese gran respaldo, ese espaldarazo personal. Por supuesto a mi jefe de campaña Ventura Vega, a mi esposa e hijos, yernos, a todas las personas a nivel nacional que creyeron en mí, mi eterno, mi eterno gracias, no hay cómo definirlo. Por lo pronto, esa es la posición que la mayoría de las bases del partido escogió, esa es la democracia, ganar o perder. Molino, quien aseguró que no renunciará al partido Cambio Democrático, dejó claro que no apoyará a Rómulo Rux como candidato presidencial para el 2019. Tengo mi línea de que yo no apoyo personalmente a Rómulo Rux como candidato a la presidencia de la República del partido. Me mantengo en Cambio Democrático, pero él no es mi candidato porque no creo en él, yo no le voy a mentir a este país. No creo en él como candidato a la presidencia de la República por todas las cosas que en campaña dije y por todas las cosas que vienen y han sucedido a lo interno. Le deseo suerte al partido, escogió la línea varelista, que le vaya bien. El exministro estuvo acompañado de familiares, amigos y simpatizantes de su partido. Desde tempranas horas de la mañana realizó giras en los diferentes centros de votación, donde la participación no superó el 25%. Para Molino, el extensionismo envía un mensaje. Esa abstención demuestra mucho en el partido. Del sesenta y tantos por ciento que él saca votos, yo saqué la mitad de sus votos. De ese sesenta y pico por ciento yo le saqué la mitad de sus votos. Entonces yo sí tengo un caudal que agradezco muchísimo porque es el respaldo de la base del partido. Si esa mayoría la encarrilaron los diputados y la base del partido siguió el sendero varelista, que les vaya muy bien siendo el varelismo del cambio democrático.